El problema es que los voceros que hoy aparecen haciendo observaciones a veces duras, a veces un poco infundadas en contra del gobierno son los mismos que hablaban a favor del gobierno anterior. Entonces puede hacer que el mensaje no sea tan equivocado pero el mensajero aparece muy comprometido con todo lo malo que ha pasado en este país. Pero yo creo que el gobierno como tal ha sido tolerante y debe seguir siendo tolerante. Por parte de actores de la iglesia se dice que la ex rectora Castellanos en realidad no tiene autoridad moral para criticar las acciones del actual gobierno siendo que ella en la administración anterior se plegó en su defensa. Fue una persona que perdió toda credibilidad porque hasta buscó una reelección que la ley se lo impedía y el gobierno anterior le hizo un arreglo para que ella pudiera continuar. Ahí se pierde toda credibilidad. Y después cómo vamos a criticar a otros viendo la paja que tienen en su ojo y nunca vio la enorme viga de concreto y de cemento y de todo lo que usted quiera ponerle que ella tenía. Para este experto la falta de objetividad por ambas partes se presta a que las opiniones vertidas se conviertan en mensajes de odio. La molestia es porque no sigue la política de gobierno. Cuando usted no sigue una política de gobierno obviamente va a haber una discrepancia bastante fuerte ya lo hemos visto de manera constante y lamentable voy a decir con una marcha que se convocó hace poco por alguien o una persona que obviamente no comporte las políticas de gobierno y que el cual quiera o no fue agredido. Que muchos hablan, no tienen la catadura moral, sí. Pero recordemos que de repente en la actualidad no existe una persona que tenga la catadura moral en su totalidad para X o Y tema. Mientras tanto el diputado del Libre Sergio Castellanos asegura que las reacciones de la ex rectora son porque busca conseguir un puesto en el actual gobierno y que con sus críticas busca chantajear a la mandataria Xiomara Castro. Que es una socióloga, hoy fue un gran logro tener 50 diputados, casi duplicamos el número. Se le olvida a usted como socióloga que es que la lucha del Libre no es contra partidos políticos en el fondo es una lucha de clases, de nosotros que representamos los intereses de los de abajo contra los grupos oligárquicos que todavía están enquistados en el Congreso Nacional que todavía están enquistados en algunas instituciones del Estado y algunos poderes del Estado o se le ha olvidado a usted la famosa anécdota del clavo oxidado. Por su parte la socióloga se refirió en su carta a la cantidad de diputados con los que cuenta el partido de gobierno y el daño que los colectivos del Libre le hacen a la salud en Honduras y es así como el estira y encoge, no para. En cámaras de Alejandro Herías y la edición de Williams Padilla les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.